No te sirve a mierda, pero la que tiene más de lente, no es parte de tequila ni dociente, a la de la vida diferente, puede ser de un trono de un puente. La de mi gay y se siente la presión, ella en mi casa te llama la atención. El perro es tu profesión, siempre fuerza pa' la misión. El perro es mi gay y se siente la presión, ella en mi casa te llama la versión, ella en mi casa me llama la versión, el perro es tu profesión. El perro es tu profesor, que演za�� favoreció mis gracias, ella es coya y doctora. Llega de wantz y gjorde tu mente incluso amoría, ella es tu foto a tu hermano, él es tu te sola. ¡Suscríbete al canal!